Esta clave es especial, con la inclusión de personas con capacidades diferentes, aquí tenemos asistencia, bienvenidos, nos da mucho gusto saludarlos, con capacidades diferentes que nos demostrarán que muestran que nuestras limitaciones físicas no son un impedimento para cuidar nuestra salud y lograr nuestros sueños, y crece cada día más como personas. Ahora, normalmente, presentaremos las camisetas que nos distinguirán como participantes de esta camiseta. Les quiero decir, se levanten y volvemos a todas. Y también le pedimos a Yasmín López Ezequiel, que es un pasador de la carrera, por favor, les mando a la moto, y los insuciosos, colaboradores también del Club Rojas Mexicana Puebla, que ya más después de la camiseta. Gracias. 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 Gracias.